Pucisito de la espuna 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 Del ojito de los Andes Chiripipas bailan pipas A todas horas pum 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 Chiripipas bailan pipas A todas horas pum 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 A todas horas pum 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 Como quisiera tener yo La dulzura de tu canto Como quisiera tener yo La dulzura de tu canto Para cantarle a mi amada A mi negra y no la traba Para cantarle a mi amada A mi negra y no la traba A mi negra y no la traba A mi negra y no la traba ¡Suscríbete! 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 Música Ese río de Andahuayla casi casi me ha llevado Ese río de Andahuayla casi casi me ha llevado Y una linda trompezorita de sus brazos me ha salvado Y una linda trompezorita de sus brazos me ha salvado Música 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 Música